Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Leonardo Trujillo y bueno, hoy les voy a mostrar a ustedes el estado tan deprorable en el que se encuentran las piscinas olímpicas y los escenarios deportivos en Ibagué. Acá tenemos un alcalde que lo único que ha hecho es meternos cuentos, mentiras, nos han engañado, todo el tiempo nos han engañado. Pero les voy a mostrar a continuación el estado en que se encuentran las piscinas olímpicas. Como ustedes pueden ver, se alcanza a apreciar una parte de la estructura, el abandono total, por allí se alcanzan a ver las gradas y el hueco profundo de lo que alguna vez fueron las piscinas olímpicas y basura y matorrales por todos los lados. Yo sí le quiero hacer una invitación al señor alcalde. Señor alcalde, todos sabemos que usted es el peor alcalde que ha tenido este pueblo, eso sí, no hay que dudarlo. Pero sí lo quiero invitar a que renuncie, no más hurtado. La gente está cansada de lo mismo, está cansada de usted. Usted es una persona, usted es un charlatán, un charlatán de vereda, cuenteándonos a todos que sí que por acá, 80 barrios sin agua, las calles vueltas nada, los colegios haciéndole huelga porque las instalaciones están en total deterioro. Su secretaría de planeación no sirve, la secretaría de salud tampoco, no sirve. ¿Qué hacemos si es la realidad y es la verdad? Por eso, hurtado, yo lo invito a que si usted no puede, renuncie. Vean, es así de sencillo, a usted se le paga un sueldo para que trabaje. Usted trabaja, la ciudadanía le paga, pero es que es muy triste tenerle que pagar a alguien que no trabaja. Por eso lo invito, si usted no puede, renuncie. Y yo lo que sí le digo a la gente es no más hurtado, no podemos seguir con los mismos, seguir apoyando a la misma gente que nos tiene la Ibagué, la capital musical de Colombia totalmente estosada. Por eso yo me sumo, no más hurtado, no más hurtado. Chao, chao. Chao.